condenan a 27 años de prisión al ex dueño de aerocontinente el poder judicial dictó sentencia contra fernando ceballos por lavado de activos cabe recordar que ceballos cumple una condena previa de 20 años de prisión por narcotráfico en el penal ancon uno tras ser hallado culpable de sacar droga del país a través de los aviones de su empresa gracias